Hola holita piratillas, pues hoy tenemos un unboxing Pues nada, hoy estoy en mi hora de descanso, ¿vale? Es día de cada día Y bueno, voy con la bata, estoy un poco despeinada, ya no me conocéis Los que ya me llevéis tiempo siguiendo, así que bueno Así que nada, compré por Wallabop una Pulip, ¿vale? Y me ha llegado hoy, ¿vale? Vale, 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 no sé qué me pasa hoy, estoy como un poco ida Y bueno, vamos a abrirla, ¿vale? En el título ya habréis visto cuál es La verdad es que es una de esas Pulips que, tal y como os he dicho En su momento salieron y me gustaron Pero por circunstancias de la vida, como estaba con las BJDs y con otras cosas Pues no he comprado Entonces lo que he hecho al final ha sido hacerme como una mini wishlist De las Pulips que en su día vi que me gustaron Y que ahora puedo comprar, ¿vale? Algunas van a ser más difíciles de comprar y otras serán más fácil Pero bueno Esta es la Pulip Bad Girl, ¿vale? Pero la versión que es pelirroja y de piel clarita, ¿vale? Entonces Voy a poneros la cámara aquí No es tan nueva, ¿vale? Es de segunda mano Pero al menos podréis ver un poco del unboxing Ya que viene en caja, pues aprovechamos Y la veis Así que bueno Voy a sacar aquí esto para poder cortar los plásticos que vengan Y nada, ahora os cambio de sitio Bien, pues aquí tenemos la cajita Viene envuelta en un montón de papel de burbujas Así que vamos a ver Como siempre, el plástico de la caja se queda enganchado Miren las instrucciones dentro ¿Vale? La caja no tiene nada en especial, la verdad Es negra Y lo único que tiene en especial es que es de la Comic Con de San Diego Que tiene aquí una pegatina Que pone aquí el símbolo de Batman y que pone Bad Girl Pero no tiene ni Ni cosas de Batman por alrededor de la caja Ni más Así que bueno Bien Vale Lo primero que tenemos es la capa Que viene un poco estreñida El chico ya me lo dijo en el anuncio Y yo ya he tenido este outfit Por lo tanto ya sé Qué condiciones tiene Pero está bien siempre que avisen Por lo demás está perfecta Luego viene aquí Lo que sería La parte de arriba de la cabeza ¿Vale? Que es pues como el casco ¿No? ¿Vale? Viene bien envueltecito Y con un trozo de papel Perfecto La verdad es que viene todo muy bien envuelto Estoy muy contenta ¡Ah! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonita es! Y como podemos observar Y como podemos observar De nuevo Mi tendencia por las muñecas Pulip Con la boca abierta Vale Vamos a observar Vamos a observar Que esté bien Vale Vale El traje está bien Los guantes están bien Vamos a ver un poco así de cerca Para que lo veáis bien Las botas bien Las voy a tener repetidas Porque las tengo ya La tarjetita Y bueno Ahora lo que viene importante Es que quiero quitarle la ropa Y ver que no esté desteñida Porque eso no ponía nada en el anuncio Y como me conozco este traje Se le ha quedado la mano dentro del guante Como me conozco este traje Quiero ver Que la pulipa esté bien por dentro Entonces Aunque ahora le voy a quitar el traje Para comprobar que todo esté bien Luego se lo volveremos a poner Porque me gustaría hacerle Unas fotos así de stock Vale Así que bueno Vale Se lo quito Y ahora vuelvo Porque me va a costar un poco Mirad La muñeca aún conserva Los plásticos originales Por lo tanto Tiene el cuerpo En perfecto estado Vale Le vamos a recolocar El traje Porque Le he sacado las piernas Vale Así que se lo vamos a recolocar Porque le haré una sesión De fotos con el traje puesto Y cuando ya le haya hecho La sesión de fotos Se lo Se lo quitan Y bueno Quiero que veáis de cerca Como es el maquillaje Vale Y los chips Que son como azules Y el pelazo que tiene Es que de verdad Es precioso Me encanta Tiene los párpados Como de un color Con molina granate Muy chulo La verdad No sé si le dejaré Esta peluca Porque es que me encanta La peluca Pero ya sabéis Que me gusta cambiar Las muñecas de stock Así que bueno La dejaré de stock Con tiempo Le quitaré el traje Eso sí Y después ya decidiré Que hago Y así quedaría Con todo el traje puesto Cha 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 Me encanta Le voy a hacer una sesión De fotos así Y luego ya le cambiaré De ropa Ay está bonita Pues nada Piratillas Hasta aquí sería el vídeo De hoy Espero que os haya gustado La verdad es que La muñeca me encanta Muy chillo Mucho Mucho Al final Tengo miedo Porque creo que voy a acabar Con una colección De bullies Todas con la boca Igual Pero es que O sea de verdad Que me encantan No lo puedo editar Así que bueno Nada Os voy a hacerle Unas fotitos Y las fotitos Que le haga Os las dejaré Por aquí A continuación Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Si queréis más vídeos Y compartidlo Adiósito Adiósito